Junto a su bebé, junto a su hijo, van a la chacra, van a la huelga, después a casa, llega a la cosa, prepara los alimentos, prepara la limpa, prepara las diferentes cosas, cuando el subsistir dentro de su territorio. La chacra, la chacra, la chacra. La chacra, ¿cuál es la chacra? La chacra. Ahora vamos a observar la primera presentación de la fiesta actua, del actual Gonzalo Actua. Vamos a observar la fiesta de rupilla, la fiesta de rupilla se regresa. La fiesta de rupilla se regresa. Así que esta es una pequeña presentación de rupilla. La fiesta de rupilla se regresa a la fiesta de rupilla. La fiesta de rupilla se regresa a la fiesta de rupilla. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Yes!